Ahora vamos a empezar con este tema que incluye un momento de represión policial e incidentes en un club donde había chicos, mujeres. La imagen es impresionante. Tenemos que decir otra vez, ¿no? Esto de fútbol no tiene nada, esto de club social no tiene nada, esto tiene de represión, de balas y de mucho miedo. Miren la imagen. Soy de p***, me hago, me empezaron. Es el club juniors de Florencio Varela. Ustedes ven los gases lacrimógenos, los tiros de balas de goma hacia el aire. Los insultos de la gente porque la policía había empezado a reprimir. Muchos papás se enardecieron tanto que atacaron a la policía también cuando recibieron esta represión. Pasó a ser un ida y vuelta, en el medio las familias, en el medio los chicos viendo este espectáculo lamentable. Escuchá. Corré. Los chicos. Reprimen, miren cómo reprimen. La causa te la contamos enseguida. Pero mirá lo que está pasando. Esa es una menor, tiene 17 años. Más imágenes. ¡Es una nena! ¡Es una nena! ¡No, no, no! ¿Qué van a hacer, no? ¡Es menor, eh! Se retira, se retira. Se retira porque no empieza a... Ahí está la nena en brazos, ¿la viste? Fíjate la cantidad de gente que hay, Ignacio. Tiro, pedradas, corridas, angustia. Chicos en el medio. Sí, y alguien va a tener que dar una explicación acá. ¿Por qué? Porque acá hubo una reunión, un acuerdo entre la municipalidad de Florencio Varela y los vecinos, de que se iba a ocupar parcialmente una parte del terreno del Club Juniors. ¿Qué quiere hacer la municipalidad de ahí? Un centro de rehabilitación que va a hacer y va a trabajar de manera complementaria con la atención médica del Hospital Modular y de Lupa. En ese contexto, ayer a las 9, 10 de la noche, aparecieron máquinas, camiones, patrulleros, policías, obreros. Y los vecinos, lo primero que pensaron es, acá no se va a cumplir la promesa, nos van a invadir el lugar, vamos a perder el club de toda la vida. Y en ese contexto, ahí me decían en la fiscalía que está investigando, la policía utilizó, primero, balas de estruendo, porque lo que se escucha son balas de estruendo. Pero después empezaron a usar balas de goma y gases lacrimógenos. Y hubo personas, lógicamente, que fueron afectadas por toda esta situación y alguien tendrá que dar una respuesta administrativa al Ministerio de Seguridad y Judicial cuando la fiscalía llame y convoque a los responsables de esta situación. Y un conflicto de fondo que tenemos que conocer un poco más. Y en el lugar está Cecilia Enzinga para contarnos. Hola Cecilia. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, lo que escuchábamos y veíamos, por supuesto, que son imágenes inadmisibles, teniendo en cuenta que había muchos menores de edad practicando varios deportes, entre ellos fútbol, en el momento en que llega la policía. Desde el juzgado, como dice Nacho, lo que dicen es que venían a tomar posesión, que de ninguna manera imaginaban que esto iba a terminar con las imágenes que ustedes están viendo. Lo cierto es que terminó así y habrá que realizar una investigación para ver quién dio la orden para que, habiendo chicos menores de edad, se tiren gases lacrimógenos y balas de goma. Esa es una situación gravísima, gravísima. Y estamos con los chicos que estaban ayer, que estaban practicando deporte ayer, con sus papás, con sus familias, en el Club Junior. Y vamos a contarles cuál es la raigambre del problema, dónde empieza esta situación, con Nicolás, que es de la Comisión Directiva del Club. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tobias? Le quería tratar de crear un puente, una solución para que ustedes puedan seguir teniendo el club, exponer lo que están viviendo y contar lo que pasó anoche. Mirá, lo que pasó anoche, la verdad fue una vergüenza, tanto para la sociedad como para el club nuestro. Nos encontramos ayer con, parecía una guerra porque estaba infantería, estaba grupo de contención, eran una cantidad de policías enormes, los chicos adentro. Obviamente el reaccionar de la gente y de los madres, cuando te están tocando a tu hijo, vas a reaccionar así. Empezaron a avanzar sobre el perímetro que ellos dicen que es de ellos y empezaron a balas de goma, a menores la arrastraron de los pelos, que te lo pueden decir las mismas madres. Gente herida, piedrazo de la parte de la gente que defiende al club, no voy a decir eso, tampoco te voy a mentir en eso, pero es cuestión de que reaccionemos un poquito de corazón por el club que están tocando los hijos. Es lógico, pero dicen que el predio está abandonado, que es un maldío. La Alambrado está hace 30 años, yo vivo acá en el barrio hace 30 años y el club juega de los 5 años, soy delegado, soy de comisión, soy padre. Me parece que se tienen que poner un poco las cosas serias. ¿Qué es el club junior, Nico? Contame, ¿qué hacen, qué actividades practican, cuánto hace que funciona? El club junior funciona hace 31 años, el club practica actividad deportiva, el fuerte es el fútbol, también hace merendero a veces, para los mismos chicos, chicos del barrio. En su momento funciona también como ayuda en el momento de la pandemia. Hace poco se incorporó el fútbol femenino, que en la zona no tenía mucha fuerza, pero son 200 chicos, son 200 familias que acá contienen y no están en la calle, que es la idea de cada club de barrio, es la función del club de barrio. Claro, por supuesto, y con una cuota social muy baja para que los chicos puedan acceder, esa es la función de ustedes. Digo, una cuota casi para subsistir, para pagar la luz. Es un club humilde, estamos en Marela, es lo más humilde que puede llegar a tener, es una cuota social accesible para cada persona, como hay algunos que no lo tienen. Lo cuento porque el problema de las tierras de este club se suscita en que a ustedes les donan las tierras con fin recreativo. Sí, eso no te lo voy a negar, pero bueno, como recién charlábamos, fue un malo manejo, que obviamente nosotros venimos con eso y yo agarré el club sabiendo el mal manejo que hubo. Fue un malo manejo de otras comisiones que vendieron tierras. Sí, sí. Y a partir de ahí por eso se judicializa la situación. Exactamente. Y bueno, obviamente uno trata de defender lo que tiene, por lo menos antes de seguir perdiendo. Pero bueno, luchamos contra alguien que es muy fuerte, que es el municipio. Lo claro es que acá hay que defender a los chicos, que puedan seguir jugando. Es mi ideal y el ideal de cada uno que está atrás mío. Y como te lo digo... ¿Por qué no se ponen de acuerdo con el municipio? A ver, ¿qué es lo que quiere el municipio hacer y lo que ustedes no quieren que pase? No nos ponemos de acuerdo porque el municipio siempre miente. Te lo digo para que entiendas. Nunca nos llamaron en este momento por este tipo de proyectos, nunca hubo un acercamiento, una reunión ni nada. Nosotros... Vení, vení, mostrame. Quiero que me muestres exactamente en qué miente el municipio y a ver si podemos hacer un puente, porque por supuesto que también tenemos la versión del municipio. Bueno. Detrás de este alambrado es el predio en discusión. El predio en discusión es el alambrado que ves acá como está y el del frente de la avenida. Bueno, ellos cuando yo hoy me reúno en el juzgado dicen que este lote tiene 50 centímetros de alto, que está abandonado. De pastos crecidos. De pastos crecidos, que hay pozos por desmoronarse, que no sé dónde hay un pozo, y que no se realiza ningún tipo de actividad física. Nosotros ayer realizamos una actividad que era plantar árboles, que llamamos a los padres y demás, porque es una cosa que siempre iniciamos, porque queremos usarlo como espacio verde y para hacer actividad deportiva también. Acá el municipio quiere crear un centro de rehabilitación, construir en este lugar. El centro de rehabilitación, nosotros no, lo que quiero dejar claro es que no estamos en contra del centro de rehabilitación, estamos en contra de la forma de accionar del municipio. Está clarísimo. Eso quiero que quede claro porque nadie está en contra de eso. Pero la sociedad de Valera está tan acostumbrada en que lo que hagan no lo terminan y no cumplen, que obviamente para nosotros es una mentira. Te lo dicen las familias, no hay nunca médicos. Acá en el centro de rehabilitación va a haber gente discapacitada, no va a haber médicos, es un montón de cosas. Nosotros también apoyamos a la sociedad, no es solo al club. Hay un trabajo social constante acá. Bueno, yo creo que lo que hay que pensar es que hay que hacer todo, digo, el centro de rehabilitación y el club. Todo tiene que funcionar, convivir, porque es para mejora. Pero ustedes no se ponen de acuerdo con una situación concreta que es el bufet, que lo vamos a ver ahora allá a lo lejos. Si ustedes finalmente terminan accediendo a que el municipio tome este terreno, que Sandra Luis es donde está la policía ahora y ustedes lo están viendo, que es de lo que se tomó posesión ayer, les derribarían el bufet. Esa es una parte del bufet y es la parte más importante porque están las cosas de los chicos. Pelota, botines, canillera, media, ropa, bandera, es todo ahí. Si no tiran abajo de eso, ¿sabés cuánto cuesta construir algo en un club arriba y vos lo estás diciendo con la cuota social? ¿Sabés lo que nos va a costar levantar eso o no? Eso está hace 40 años armado. Entonces mínimamente que nos llamen y nos ofrezcan ya no perder más nada. Claro, ustedes lo que no quieren es perder más nada. ¿Hay alguna mamá que se acerque, que traiga a los chicos acá al club y nos pueda contar la... A ver, vení. ¿Tenés más? Ahí viene Sonia, que creo que tiene las banderas. ¿Cómo estás? Gracias por acercarte. Hablábamos con Nicolás, nos contaba bien cuál es el conflicto, qué es lo que queríamos dejar en claro. ¿Y vos cuántos chicos tenés que vienen al club? Uno, que es él. Y lo que pasó anoche fue muy angustiante. ¿Estamos empezando? Sí, estuve. Estamos haciendo campañas para que justamente no pasara esto. Y ellos tuvieron la oportunidad y se metieron. Porque no sé por qué hacen esto, la verdad. Habiendo actividad. Eso es el tema, porque ellos dicen que esto no se usa. Ellos tienen cámaras por todos lados. Que no digan que esto no se usa. Porque ellos saben quién entra, deja de salir y todo acá el club. Entonces, que no digan que esto no se funciona. Y dicen que no se corta el pasto. Se agarran justamente de las fotos que ellos sacaron del año de la pandemia. De dónde viene esto. ¿Entendés? Entonces, de eso se están agarrando. Y acá también está claro que no hay un juez que venga al lugar. El juez que firmó esa resolución nunca vino al lugar. Esto que siempre le pedimos a la justicia. Que se involucre, que salgan del escritorio y que vengan a ver realmente qué es lo que pasa. En el lugar sobre el cual están decidiendo el futuro. No, acá no da la cara a ninguno de ellos. Eso es imposible por un tema. ¿Qué le explicaste a tu hijo de lo que pasó? ¿Cuántos años tiene? Me dijiste. Once. Nos charlaron en casa. ¿Qué le explicaste de lo que pasó? Que nosotros venimos ya con esto a partir del lunes. Que ellos ya se hicieron meter. Nosotros vinimos, estuvimos. Y él está angustiado, ma. Llegó a casa y dice, ma, ¿qué pasa con el club? Ma, ¿nos dejaron el club? Ma, ¿nos sacaron el club? Y no se puede estar así. Ellos son chicos y tienen el derecho de hacer sus actividades. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos los que están con sus carteles y vinieron a expresar esta situación. Sandra, Luis, quiero terminar de mostrarles esto y cerrar donde están las canchitas. A ver si podemos caminar para que ustedes los puedan ver. Acá la problemática es que el club entiende que en algún momento se incumplió con la donación y por eso se judicializó la situación y el Estado avanzó. Ahora, lo que hay que dejar en claro es que el club está dispuesto a negociar, que ellos están dispuestos a entregar estos 25 metros. Pero, ¿qué pasa? No quieren que avancen sobre las canchitas que están detrás mío, las que estaban ayer los chicos jugando. Y lo que quieren es que si les derriban el buffet, el municipio se comprometa a construirles otro buffet exactamente igual. Entonces, me parece que lo primordial de esto es que hay un camino de diálogo. Claro, pero más allá de eso, fíjate. Que se deberían sentar las partes y escucharse, porque solo piden los que pierden. Ahora, más allá de esto, que de un lado y del otro deben tener razón. Y como vos decías, sería genial que puedan convivir un centro de rehabilitación con este club social que tiene una función tan importante en los barrios. Lo que no me explico, muchachos, y lo abro el juego a Nacho acá, es que hacían las balas de goma, la policía y la represión en un lugar en donde hay familias con chicos tratando de defender un predio. Cuando tenés chorros por toda la República Argentina, principalmente en la provincia de Buenos Aires, y no los van a buscar así, ¿por qué no levantan como tienen que levantar a los narcotraficantes de esta manera? No, van donde hay un club de barrio, una canchita de pibes jugando al fútbol. Sí, te agrego, era absolutamente innecesario el procedimiento que se hizo. Y además se hizo con esa escala, Ignacio, porque sabían que iba a haber resistencia. Quiere decir que sabían que iba a haber gente. Sí, acá, a ver, se está comunicando con nosotros gente del municipio de Florencio Varela, a los cuales yo les he ofrecido que vayan al móvil donde está Cecilia a dar la voz oficial. Porque a mí no me sirve que me escriban a mí al teléfono. Lo que sirve es que vayan al lugar, pongan la cara frente a la gente y frente a las cámaras. ¿Qué dice el municipio? Dice, la información es incorrecta, el municipio no va a tomar el club. Es el dueño de todas las parcelas con escritura, sin embargo se toma un predio que se encuentra descampado. Y quieren un derecho a réplica, el derecho a réplica lo tienen, se pueden acercar sin ningún tipo de problema al móvil y hablan con Cecilia. Tienen la posibilidad de dar la solución e incluso a lo que les preocupa a los miembros del club, que es si les demuelen algo que le compensen de alguna manera lo que les demuelen. Esto es sentido común, como decía Sandra. Gracias, Ceci. Muchas gracias.